Gracias, muchas gracias. Celebro que así sea. Oye, ¿no te molesta que te digan corcholata? No. ¿No? Yo he perdido ya la capacidad de molestarme mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te molesta? Me molesta la incompetencia. Ah. Me molesta la mentira. Cuando te dicen, no, sí, sí, ya lo hice, jefe, no lo hicieron. Esos, ¿no? Esas cosas sí te molestan. ¿Sí? Pues ya, que me digan corcholata, pues la verdad ya no. Ya da igual. Ya, ya va lo mismo, ¿no? Oye, ¿y cómo vas? Vamos muy bien, vamos muy bien. Hemos recorrido pues ya la mitad del país. Ayer llegué a 16 entidades federativas, la mitad. Y pues muy interesante, ha sido muy enriquecedor, como siempre, ¿no? Sí. Porque más, voy a diálogos, más que hacer eventos, ya sabes el clásico de que entras al eventote y, hola, ¿cómo estás? Dices un minuto, voy a decir. No, no, no. No. Lo que hacemos, tratamos de hacer diálogos, que la gente te diga qué piensa, procuramos. Voy mucho a radio, recibo muchas llamadas y cosas por vía WhatsApp, me mandan ideas de, oiga, esto no está muy bien. Pero, ¿tú das tu WhatsApp para que te marque? Sí, tenemos un WhatsApp, sí. Ah, mira, entonces por ahí te podemos decir qué queremos. Sí, sí, claro. Bueno, o qué opinamos. O qué opinamos, exacto. O lo que tú quieras. Ajá. Entonces, esa interacción siempre te enriquece mucho. Claro. Que he visto, bueno, pues los problemas principales del país, por ejemplo, que les preocupa mucho la inseguridad. Pues en casi todos lados me lo han dicho. Sea en un mercado, sea en una plática, sean empresarios, robocarteras. La inseguridad es... Todo eso que tiene que ver con inseguridad, por eso le he dado prioridad en lo que yo estaba planteando. Ya hace ocho días yo presenté un plan que se llama Plan Ángel, que en esencia consiste en traer a México las tecnologías más avanzadas que he visto en todo el mundo. En Segúl, en Jerusalén, en Londres. ¿Pero cuáles son? Reconocimiento facial, drones a diferentes alturas para seguir a delincuentes. Lo que es reconocimiento morfológico quiere decir, por ejemplo, los que los de entrada en Antara, que rompieron todos los vídeos, los tienes grabados, pues con esa grabación puedes ubicar dónde están. Te voy a botar en alguna cámara, nada más hay que conectar todas las cámaras del país porque no están conectadas. No están conectadas. Cada estado tiene la suya. Pero se puede. Sí. Entonces, ¿los drones para qué sirven? Para seguir a personas que son peligrosas o para seguir vehículos o cualquier anomalía que tengas en la vía pública. Un drone hoy puede sacar una precisión increíble de su imagen a un kilómetro y medio de altura. Ni lo vemos. Mira. Todo eso se puede. Y ese es el plan que presentaste, Ángel. Así es. Le puse Ángel. Porque es protección. Sí, porque además... Es protección para todos. Entonces, eso es lo que sería mi anhelo más grande. Sí. Lograr esa tranquilidad para las personas. Ayer me preguntaban, ¿cómo se evaluaría el resultado de su plan? Te lo voy a decir muy sencillo. Cuando yo era niño, mi mami se cansaba de nosotros, todo en vacaciones. No sabía qué hacer con nosotros. Niños, váyanse allá afuera a jugar. Sí. Nos sacaban al parque. Sí, o a la calle solos. Todo el tiempo estábamos en el parque, te lo prometo. Sí, o en la calle jugando. Nos mandaba a llamar. Sí. O iba ella. Niños, que ya se vengan a comer. Sí. O hacer la tarea. Ahí venía toda la bola. Sí. A veces venían todos los amigos también, no sé cómo les he dicho. Sí, claro. Bueno, la cosa es de que hoy yo no me atrevería a mandar a mis hijos a jugar a la calle. Al parque, bueno, ni de chiste. Ni como hermosas. Tengo que estar ahí, ando preocupado, tengo que estar ahí. Bueno, la más grande de mis hijas tiene 34 años, el más chiquito va a cumplir 10. Fíjate. Pero yo creo que eso lo piensan todas las familias. Claro. ¿Qué querríamos hacer? Que otra vez puedas estar tranquilo en la calle. Ojalá. Ese sería el método. O que los niños vayan a los parques. Ese sería el método. Perdón, el objetivo. Claro. Entonces, eso es lo que yo quisiera añadirlo más adelante. El otro gran tema es el que tiene que ver con que el país crezca y entonces tengas mejores salarios. Creo que se puede lograr porque ahora los americanos quieren cambiar sus empresas. Las mandaron a China todas. ¿Te acuerdas? Luego ahora los chinos les compiten en todo. Claro. Entonces ahora dicen, ahora vamos a regresar a Norteamérica y México dentro de Norteamérica pues es un país que... Pero las empresas no tienen la seguridad de que vienen y que les van a las leyes o las reglas de las zonas. No, si están viniendo. Por ejemplo, vino Tesla. Va a hacer su Gigafactory en Monterrey. Me habló un día Alan Mosk. Yo lo estoy buscando en el 2019. Nunca me lo han soltado. Era yo canciller. Y un día en el 20 con plena pandemia que me hablan. Y oigan, ¿quieren hablar con usted? Pues pásamelo. Y me dice, oye, oye, canciller. Oye, Marcelo, necesito que me ayudes. Yo le digo, ¿en qué te ayudo? Con mucho gusto. Es que cerraron unas plantas allá en México y ya se paralizó toda mi empresa. Por si no podemos hacer nada. ¿De veras? Me dice, sí, yo ni sabía. Dije, no, pues yo tampoco. Ninguno de los dos. Entonces le digo, pues mándame tu lista, ¿no? ¿De qué empresa? Va siendo cual mi sorpresa que al día siguiente me manda un correo con 127 empresas. Empezando en Puebla y Guanajuato. Y en otros estados. Total, lo ayudamos. En fin, pasó el tiempo. Y me voy a hablar en el 22, una vez de febrero. Y me dice, oye, Marcelo, te voy a mandar a mi equipo. Nada más te pido que no diga nada, por favor. Porque la empresa no quiere exceder. Para ver en dónde vamos a poner una giga factoría en México. O sea, yo creo que la experiencia de la pandemia, que se dio cuenta que México es un país confiable, lo llevó a decidir poner en México esta factory gigante. Van a tener, creo que van a tener 6 mil empleados. Ingenieros, ¿eh? Qué bien. Gente bien pagada. 6 mil empleos muy buenos. No, pues. Buenísimo. También se vino BMW. BMW también logramos. Ellos van a San Luis Potosí. Van a hacer una planta para hacer todas las baterías de los vehículos nuevos, eléctricos. Y como es, hay como 400 empresas ahorita que están por instalarse en México. Que queden en México. Sí. Entonces, yo estoy contento y optimista. Creo que si hacemos bien las cosas, podemos tener mucha inversión en México. Mucha, mucha inversión. Como no habíamos tenido quizá, pues ya hace un... Pero a ver, Marcelo, si llegas a la presidencia, ponemos changuitos. Sí. Si llegas a la presidencia, ¿cómo vas a arreglar todo esto de que no hay instancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo, hay inseguridad? Tenemos que hacer un sistema... No hay medicinas en los hospitales. Tenemos que hacer un sistema nacional de cuidados que incluye... ¿Esto por qué? Porque un número muy importante de mujeres no pueden o no tienen resuelto o es muy complicado resolver el estar teniendo un ingreso y al mismo tiempo cuidar de tus hijos y de todo lo que tienes que cuidar. Entonces, por eso se llama sistema nacional de cuidados. Pienso que lo debemos hacer ya. Ya llegó el momento. Incluye desde lo que son guarderías, los muchachos en primaria y secundaria, tener cursos extracurriculares organizados debidamente, que puedan escoger ellos, los muchachos. Sí. No, no quiere decir que se los va a imponer. O sea, para los que me estén oyendo, qué bruto. Me van a meter otras cinco horas de clase. No. No. Es para que juegues básquetbol, fútbol, pintes. Pintura. Te pongas en música, lo que tú quieras. Talleres de algo. Lo que te guste a ti. Oye, a mí me gusta el teatro. Perfectamente el teatro. Ajá. Algo de eso hicimos aquí en la Ciudad de México, a lo mejor recuerdas tú, que se llamó Niños Talento, que fue muy bonito. Teníamos 200 mil niños de primaria. Ajá. Invité a muchos maestros jubilados felices, participaron. Claro. Y nos fue muy bien. Entonces, eso es parte de lo que estoy planteando, del sistema nacional de cuidados. O sea, sí se puede hacer las cosas, sí se pueden. Yo creo que sí se pueden, claro que sí. Sí se pueden. Y todo eso se puede realizar en estos próximos años. Debemos hacerlo para apoyar a la mujer en particular, si no está en desventaja todo el tiempo. Exacto. ¿Verdad? Lo que tú decías ahorita. Entonces, yo estoy muy animado, aunque sí lo podemos lograr. Ándale. Y además, siempre que nos proponemos algo, pues, a ver, el COVID-19, se nos vino la pandemia. Hicimos equipo en todo el país. Llegamos a tener, hicimos una iniciativa que se llamó Juntos por la Salud. Participaron 680 empresas. Por ejemplo, los hospitales privados dijeron, ¿sabes qué? Seguro social, mándame a tus enfermos para que tú atiendas a los de COVID y yo me encargo de los demás. Muy bonito. Funcionó muy bien eso. Sí. Nos ayudaron mucho. Otros, unos bancos nos dijeron, oigan, nosotros, ¿qué les donamos? Ventilador sale. Consiguieron como 3 mil. O sea, hicimos un buen equipo. Sí se puede. Sí se puede. Nada más que hay que hacer todos los días, no nada más cuando hay emergencia. ¿Y cómo te ves en las encuestas? Me va muy bien. Hoy me dieron a conocer una de, ¿cómo se llama? México Elige. Que tenemos una distancia entre Claudia y yo de 1%. O sea, hemos ido subiendo, entonces vamos muy bien. Ya la vamos a rebasar. O sea, ¿tu rival más cercano es Claudia? Sí. ¿Y cómo ves a Xochitl Galvez? Bueno, habrá que ver ella cómo o en qué termina el proceso que tienen allá. De todas maneras, el que la pongan ahí ya está bien. O sea, el que pongan. Vamos a una contienda. En primer lugar, hay que respetar a todos. Segundo lugar, pues aquí se van a valorar o evaluar los resultados de cada cual. Yo pensaría. Es como cuando te vas a operar y dices, bueno, pues, ¿qué doctor voy a contratar? Pues depende de quién haya operado y qué resultados tuvo. ¿No? Imagínate el país. ¿Y va a haber debates públicos? Sí. ¿Sí? ¿Tú quieres debates? Sí, claro. Hay que debatir todo el tiempo. Ok. Debatir no quiere decir descalificar. Quiere decir plantear qué es lo que tú crees y la otra persona qué es lo que cree. ¿Y cómo vas a arreglar cada cosa? La inseguridad, las escuelas, los hospitales, en fin. ¿Y qué has hecho? Sí. ¿Y cómo se van a arreglar? Porque mucha gente dice, ay, sí, vamos a arreglar. ¿Y cómo? Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer y con qué? Exacto. ¿Y cuándo? ¿Y con qué y cuándo? Entonces, yo lo de seguridad diría, lo que lo viví como jefe de la policía en la Ciudad de México. Me subí a las patrullas, recordarás que recuperamos la fortaleza que era el bastión antepito, ¿no? De la delincuencia. Nos metimos, metimos las cámaras, logramos resultados, abatimos el secuestro, etcétera. Entonces, con esa experiencia puedo decir que lo podemos hacer a nivel nacional. O sea, que tu prioridad, si llegas a la presidencia, es la inseguridad. O sea, arreglar la inseguridad. Seguro. Ok. Número. Porque si no tienes tranquilidad, no tienes nada. ¿Después? ¿La segunda? Empleos, crecimiento económico e igualdad de género. Lo que estábamos hablando. La pensión para las personas mayores. Y luego el bienestar social. Son tres, ¿no? Ok. El bienestar social es que tu sistema de salud funcione. Hicimos un convenio, por ejemplo, con la India para traer inmunoterapias a México contra el cáncer, que me preocupa mucho. ¿Y escuelas dignas? Escuelas. Escuelas dignas y educación que hablamos ahorita. Que los jóvenes tengan alternativas. O sea, que su banda sea el equipo de fútbol, de básquetbol, o del arte que quieran. Sería maravilloso para México. Yo pienso que todos factibles. Son esas tres. Pues, Marcelo, mucha suerte. Bueno, pues ya vengo de Marcelo.